¡Feria, feria, feria! ¡Feria, feria, feria! Y haremos un seguimiento a lo largo de estos días, lo más amplio y detallado posible. En fin, si las moscas nos dejan hacer el programa, ¿verdad, alcalde? Sí, sí. Y si nadie lo impide, si la autoridad no lo impide, yo creo que la autoridad que la tenemos aquí no va a impedir nada. Don Gonzalo Ruz, ¿qué tal, cómo está? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Le pillo en traje de faena. Bueno, aquí dando una vuelta, viendo cómo van las cosas de aquí en el recinto ferial, porque la plaza del ayuntamiento va a ser el recinto ferial de la feria. Ahora me cuentas. Quiero decir que si nada lo impide, la lluvia, y parece que no, el tiempo va a estar bien. Y la autoridad está a favor de ello, y me parece que tenemos la complicidad de la autoridad, tendremos unas fiestas importantes este año, ¿no? Bueno, sí. La verdad que después de con la que nos está cayendo por la crisis, pues son bastante importantes. Estamos intentando, dentro de una medida un poco restrictiva por el tema económico, pues hacerlas lo más importante y lo más selectivo para todo el mundo. Muy bien. Digo que le veo el contraje de faena. Estaba viendo la instalación aquí de la plaza, porque aquí se va a celebrar el ferial, ¿no? Sí, sí. Estaba mirando porque mañana tenían que venir la empresa eléctrica a montar lo que es el sistema eléctrico, y estaba mirando más o menos por donde iban ahí, para que mañana no haya problemas. Muy bien. Y demos el pistoletazo, bueno, el pistoletazo, el cohetazo, ¿no? El cohetazo, sí. El cohetazo, el jueves a mediodía, a las 12 de la mañana, empieza la feria. Iluminamos esto. Bueno, a mediodía no podemos iluminar mucho, pero... No, bueno, pero se ilumina de colorido. ¿De colorido? Sí, porque se hace al principio, hemos estado unos años que se tiraba una tronada de 12 tronos del 5, y un arrebato, y este año, pues, por problemas de seguridad, pues hemos decidido hacerlo con unas cajas de explosivos, con serpentinas, vamos, que es un poquito menos peligrosa. A ver, a ver, ¿con cajas de explosivos, cómo es eso? Con serpentinas, sí, unas cajas de explosivos que tiran, unos tiran petardos o explosivos y otros... Pero, bueno, cualquiera que nos oiga decir, en RU vamos, en RU digo, en Lupión vamos a tirar cajas de explosivos, pero... Sí, 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 unas cajas, unas baterías que vienen... ¿Unas baterías? Sí, que vienen hechas ya, y cuando le pega fuego, pues, saltan y unos tiran serpentinas y otros tiran en fuego artificial, vamos, que sea para que sea más colorido. Suena eso de cajas de explosivos. En fin, que le llaman así, ¿no? Los pilotes técnicos. Aparte, aquí en Lupión, como tenemos una pirotecnia... Eso no es ni terrorismo ni es nada, ¿no? Eso es fiesta. Sí, sí, aquí en Lupión, como tenemos una pirotecnia, disfrutamos de ella mucho. Ah, ¿sí? ¿Cómo se llama la empresa? Virgen del Lorite, pirotecnia Virgen del Lorite. Claro, claro, es verdad, hombre, lo hemos tenido en un programa por aquí, incluso. Sí, y vamos, y trabajan todos los años con nosotros, y la gente, pues, está acostumbrada a que haya muchos explosivos aquí, en el tema de la gente que puede manejar y... Sí, y hacen el mejor precio, supongo, ¿no? Sí, sí, aparte de buen precio, unos fuegos estupendos. Pues muy bien. Gonzalo, no te entretengo más, que tienes ahí a tus concejales y tus amigos y estáis preparando esto. Sí, sí. Muchísimas gracias por atendernos, y sabes que vamos a estar aquí todos los días. Gracias a vosotros, y también os invito a vosotros a la feria de Lupión. Pues mira, aunque te pille del contraje de faena, ahí puedes hacer una invitación, porque mañana es un día ya importante, y empezamos con la preferia, ¿no? Bueno, aunque lleváis de preferia ya mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque prácticamente las actividades... Sí, más o menos unos 15 días con todas las actividades deportivas y culturales. Se han hecho campeonatos de pádel, de fútbol sala que se juega hoy, de voleibol, de bimbo. Vamos ahora a bajar a ver un poquito el fútbol sala, ¿eh? Vamos, que se han hecho numerosas actividades deportivas y culturales, y vamos, llevamos unas, como he dicho, unos 15 días trabajando. Sí, muy bien. Bueno, pues de todas formas, como la feria empieza el día 1, pues si quieres hacer una invitación, aprovecha, las cámaras son tuyas. Sí, que invito a todas las familias del pueblo, y a todas las familias de los pueblos colindantes que quieran acompañarnos a la feria de Lupión, pues a que disfruten de estas maravillosas fiestas. Pues ya recogemos esa invitación también, los de 10 Televisión. Muchísimas gracias. Igualmente. Gracias. Paco, estoy rodeado de estas guapas. Y, bueno, y de todo, de todo, de todo. Señoras que están trabajando como de escocía aquí en la parroquia de la Asunción, ¿no? Sí, en la parroquia de nuestra Asunción. De nuestra Asunción, aquí en Lupión, porque la están preparando para que todo esté perfecto para la feria. Porque, claro, es que la feria empieza el día 1, y, bueno, podéis ver que llevan la arma de guerra aquí, ¿no? O sea, Fregona y Cepillo, Rafaela y Juan 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 y Juan. Soy parte de las 5 o 6 que estaréis trabajando, ¿no? Sí, estaremos 7, 8, 10. ¿7 o 8? Bueno, está muy bien, ¿no? Sí, sí. ¿No eres de aquí, me has dicho? Yo no. ¿Eres de Ibro? Ya te he dicho que soy de Ibro. Pero... Yo también soy de Ibro. De Ibro. Yo también me considero como si fuera de aquí, he estado muchos años aquí, me considero como una madre pueblo. ¿Y dónde están las de Bejijar? ¿De Bejijar no hay aquí? ¿Las de Lupión, perdona? ¿Dónde están las de Lupión? Ahí dentro están todas. ¿Están todas las de Lupión? Sí. ¿Cuántas? Todas las que hay dentro son de Lupión, pues otras 7, 8 habrá. 7 u 8. Vamos a ver, pero yo hay una cosa que no entiendo. Y hay dos hombres también, ¿eh? Y dos hombres. Al final, esto de ponerse a limpiar, de sentar, ¿esto lo hacéis siempre en un grupo reducido de personas? ¿Eso cómo puede ser? A ver, tú. Pues cómo va a poder ser, porque normalmente... ¿Por qué no baja más gente? Pues porque normalmente es la costumbre de aquí, nos juntamos un grupo y ya está. ¿Porque tenéis enchufe con el obispo? Es así, eso sí. Y el obispo dice, o sea, fiel, y el obispo apaga. A ver, Juan, ¿y es así? Sí. O sea, el obispo luego llega y... Y nos da una buena pagarle. Tiene ya un camino directo hacia el cielo y ya lo tenéis ganado. Nosotros lo tenemos ganado. Por lo menos tenéis enchufe, claro, porque... Claro, con el señor obispo... Si os dejan la llave para entrar, o esto que no deja la llave, ¿el párroco? No, tenemos nosotros aquí... ¿Tenéis llave? Una vecina de aquí o alguna de nosotros tiene llave, siempre. O sea, que tenéis plena confianza de que... Hombre, claro, sí. De que... Tenemos la llave del cielo. La llave del cielo, como San Pedro, ¿no? Como San Pedro. Bueno, no os quiero molestar mucho más, pero sí me gustaría que, ya que estáis aquí currando, trabajando, dejando la parroquia preciosa para que... Porque adentro está la Virgen de Lorita y el Cristo. Lo vamos a ver ahora en las imágenes que está preparando nuestro realizador. Digo que me gustaría que... Que, pues, invitaría a la gente, ¿no? Decir, ya estamos trabajando mucho y no lo hacemos gratis, lo hacemos porque queremos que luego bajéis. Es decir, nosotros no cobramos, no cobráis nada. Pero las cosas no se hacen desinteresadamente. Se hacen para que esto esté bonito, esté guapo y que la gente baje. ¿Eh? Y eso es vuestro premio y vuestro pago, ¿verdad? Claro que sí. Esto es para que participe... Porque si os pegáis la harta de trabajar y luego no viene nadie, pues... Esto es para el pueblo, ante todo, y luego, pues, para que todo el mundo nos acompañe. Claro. En nuestras fiestas y fiestas, en nuestras fiestas de Lupión. De Lupión. Lo he dicho antes, he dicho algo más. Y desde aquí, pues, hacemos un llamamiento a la gente que quiera venir para la subida de la Virgen, que es impresionante de bonito. Es muy bonito. Bueno, el que quiera venir a limpiar también puede engañarse, ¿eh? También, también, ¿eh? ¿Se invita para todo? Para todo. Sí. Para limpiar y para la subida de la Virgen. ¿Tenemos más fregona y más...? Sí, sí. Hay material, ¿no? Sí, hay material de trabajo. Vale. Rafaela, tu turno. Pues, desde aquí le hacemos una invitación a todos los que quieran venir, lo mismo, tanto a limpiar como a la fiesta, porque esto es preciso. Que se quieren venir a limpiar, se viene a limpiar. O sea, a limpiar. Que quieren venir a la fiesta también, ¿eh? Y a echar una risa también, porque supongo que no será todo... No, no, además, el día de la subida, que es el día uno, participa todo el pueblo. Y ahí estaría unos buenos ratos charlando, ¿no? Ahora, ahora sí. Y nos echamos nuestros cigarrillos y todo, y otras cosas. Hombre, los cigarrillos no salimos afuera. Eso sí, porque no hay olor ahí, ¿eh? Nuestro café... ¿Qué tiene que oler de incienso? Es que el trabajo va todo... Todo parejo. Todo parejo. La diversión va con el trabajo. Muy bien. Bueno, dime, Juani. ¿Y vas a decir algo? Vamos, que nos están esperando para terminar. Venga, vámonos, que al final nos limpiamos. Que estamos hablando mucho de limpiar y al final estáis aquí. Al final estamos aquí. Escaqueados. Que hoy escaqueados. Miren nuestras compañeras, como las tenemos. Nada más que mirando. Vamos a verlas ahora. Bueno, pues nos vamos para dentro de la parroquia y vamos a coger imágenes de la parroquia de nuestra señora Asunción, que está limpia, limpia, limpia. Vamos a verlas ahora. 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 Bueno, estamos en las instalaciones deportivas de Lupión. Aquí, en frente mío, han podido ustedes ver el campo de fútbol sala, ¿no? Sí, la pista polideportiva. Es la pista más polideportiva, ¿verdad? Tenis, fútbol sala, polibol, de todo. ¿Un poquito más allá que tenemos? Es el parque. El parque. Y a mi espalda tenemos el campo de fútbol, el glorioso campo de fútbol de Lupión. El campo municipal de Olivo. Y una pista de pádel que habéis sisado aquí al terreno del campo, ¿eh? Sí, porque como ya prácticamente el fútbol 11 no se practica aquí en Lupión, pues decidimos hacer la pista de pádel porque es un deporte que tenía ahora mucho auge y la gente lo pedía y nada, lo hemos hecho. Además, es una pista muy digna, ¿eh? Sí, sí, sí. No tiene un año. Se inauguró el año pasado, el 16 de agosto, y poco a poco la gente se ha ido animando y la verdad es que quedamos bien. Bueno, a quien habla, a quien les habla es Juanjo Gámez, que es José Gámez, que es el concejal de deporte del Ayuntamiento de Lupión. Y nosotros hemos bajado fundamentalmente a Lupión porque estamos preparando el programa de feria. Vosotros lleváis ya 15 días de actividades deportivas, ¿verdad? Sí, porque Lupión, que es un pueblo pequeño, pero el deporte, ¿verdad? Tenemos mucha deporte y viene gente de todos los sitios, de Legijas, de Baeza, y tenemos una actividad deportiva consolidada que poco a poco va para más y la gente aprovecha estos días para hacer deporte. Muy bien. Está muy bien. ¿Cómo se han desarrollado estos días? ¿Habéis tenido campeonatos de todo, no? Sí, sí, pues ya hemos llegado semanas, tenis de mesa, fútbol sala, paddock este año nuevo, tenis, voleibol, diversas, muchísimas actividades deportivas, ¿verdad? Y la gente, lo repetí, que como la gente responde, pues nosotros, pues, todo lo que viene, que queramos hacer esto, pues nosotros, pues, para adelante lo hacemos y la gente que respete las cosas. Bueno, y nada más veo ahí el club de petanca. Es verdad, sí, también. Vamos a ver ahora si podemos hablar con el presidente. Sí, sí. Hay mucha afición a la petanca aquí. Sí, empezó con amigos, así como de hobby, y poco a poco lo han hecho su club consolidado, viene gente de Legijas, de la estación de Dinar de Baeza, y vino, ¿verdad?, que fue una jornada estupenda, de muchísima gente actuando aquí, hasta de noche, y esto va más, es verdad, está muy bien. Oye, pues la verdad es que estáis recuperando estas instalaciones, que estoy ya prácticamente en ese día para nada, ¿eh? Sí, la verdad es que una pena solamente se utilizaban para el día de los focos artificiales, y ya está, y hemos dado este uso, y... Oye, pero Juan José, hay de los pocos ayuntamientos que no se ha hecho un campo de fútbol de césped, ¿no? Eso os iba yo a decir, Pedro, que tenemos ya, esto ya está hecho ya en proyectos deportivos, aquí iría otra pista de pademar, cinco pistas de petanca, y en medio el fútbol 7, del césped artificial. Y ya césped artificial, ¿no?, pero para fútbol 7, ¿no? Sí, sí, aquí el fútbol 11 ya prácticamente no hay gente, el fútbol 7 puede ser más fácil para practicarlo, entre grupos de amigos, y eso está en proyectos, y con el tiempo esperamos que se haga pronto, pero con falta de la cosa ahora mismo es complicado, de verdad, pero está... Bueno, pero tú esperas verlo, ¿no?, ojalá. Como concejal. Yo como concejal y como amante de deportes me encantaría que tuviera eso aquí en Lupión, es verdad. ¿Tú qué practicas? Yo, de todo. ¿Sí? Yo prácticamente, desde tenis de mesa, acabo de jugar a la final de tenis de mesa. ¿Has jugado a la final de tenis de mesa? ¿Quién ha ganado la final? Yo. ¡Hombre! ¡Enhorabuena! Acabo de ganar yo. Pero eso, vamos a ver, explícame, un momento, un momento, un momento. Alto, que aquí, aquí puede haber mal pensado. ¿Cómo va a ser el concejal el que gane en la final de tenis de mesa? No puede ser. Pues es que la verdad es que en deportes que se me da muy bien y... Pero eso es porque te han dejado ganar, loco han dicho, vamos a ver que el concejano le... No, al revés. Me quiero quitar ya para que la gente no se... para que se apunte a otro para que gane. ¿Pero te han dado caña o no? Sí, sí, ha sido una final súper reñida con mi compañero Manuel y ha sido una final reñida y es verdad que he ganado, pero por poco, pero he ganado. Muy bien, bueno. Ya llevo ya varios años ganando porque, te voy a repetir que en deportes... ¿Qué te vayas jugando al ping-pong? No, te voy a decir que sí, bueno, pero que se me da bien. ¿Sí? Sí, sí, se me da bien. Ya me gustaría medirme contigo. Llevo yo jugando mucho tiempo, después ya en la mili ya minché de jugar y verdad que se me da muy bien. Fantástico. Bueno, pues un concejal de deporte, yo creo que de los pocos que encima practica deporte. Sí, también he practicado en el PADES y, hombre, hay que dar ejemplo. Bueno, a ti te sale gratis, tú no tienes que pagar. No, 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 yo otro más. ¿Ah, sí? Lo pago todo mi cuota, si tengo que barrer las pistas, las cepillo, la riego yo, todo. Tenías que cumplir, que cunda el ejemplo de políticos, de pueblos, que se lo pagan todo. Aquí nosotros, nuestra copulación, pues prácticamente toda una y verdad que sí. No, pero se me ha visto al alcalde, a tu alcalde, acarreando tablones en la plaza del pueblo. Sí, 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 de verdad que aquí no miramos lo económico, al revés, si hace falta algo para el pueblo, somos los primeros en poner el hombro y sin ánimo de lucro y así. Pues mira, que tengas una feliz feria, que vaya todo fenomenal y que baje muchísima gente, que se divierte, que sean sanas. Y yo animo a ti aquí, a toda la gente de Alhoma, que estos días sí, que no tienen muchas cosas, que siguen en este volupión, que se valen un poquillo de los problemas que tienen domésticos y ya estáis, que va a ser aquí. Y aquí lo vamos a recibir con el brazo abierto. Perfecto, muy bien. Concejal, de deporte, gracias. Pues aquí estamos para lo que queráis. Venga. Venga. Bueno, pues vamos a seguir con la ronda de entrevistas. Yo creo que por hoy casi casi que nos hemos ganado el jornal. Pero yo no quiero irme de el upión en este primer día especial en 10 Televisión, dedicado a la feria de la Virgen del Lorite y del Cristo de la Veracruz, sin otra actividad deportiva, ya que estamos aquí en el polideportivo. Y es que Marcos Pérez, me has dicho que era el copresidente. Eso es muy raro, Marcos, eso. ¿Cómo va? Bueno. El presidente nada más. Sí. Tantos presidentes. Parece esto España. No, bueno, esto es algo que esta afición la cogimos de... Llevamos un año solamente. Pero tú eres el que manda o es tu compañero. Nos lo decidimos entre varios compañeros. Aquí hay cuatro o cinco personas, sobre todo, que somos los que más subimos aquí. Luego se ha animado mucha gente. ¿Pero quién es que tiene las bolas más grandes de la petanca? Las bolas son siempre las mismas. ¿Las mismas? Son las mismas. Eso no tiene... Pero que tenemos... ¿El presidente no las tiene más grandes? No, no. Tenemos la misma afición y entonces, pues, como te he dicho antes, llevamos un año. ¿Un año lleváis? Un año, siempre. Un año, un año. ¿Han tenido a bien hacerse de un club? Sí. Y hay un club de petanca, ¿no? Sí, sí, lo tenemos pensado, lo queremos montar, el ayuntamiento ya ha colaborado, nos ha dado unas camisetas y ahora mismo, pues, estamos participando en torneos como Vejijas, la estación de Baeza, tenemos pensado ir ahora a Linares en agosto, es decir, hemos hecho recientemente, el nuestro ha sido hace un par de días, aquí ya han participado gente de la estación de Baeza, de Vejijas, de otros pueblos y, bueno, lo normal es que en este deporte normalmente son gente mayor, ¿no? Lo que pasa que aquí la afición, si se da cuenta, la mayoría son gente joven, es decir, el caso hay que entretenerse como sea. Aquel señor con la garrota, un chaval, es mi padre, pues, aquel señor con la garrota es su padre. Sí, pues, muchas veces cuando falta alguien, precisamente, es que entonces le decimos y también participa, porque ya le he dicho. Porque es lo que estaba diciendo. Es un deporte de mayores. Es que no me ha dejado terminar, digo, aunque estén con la garrotilla y parece que están ahí, no, no, tienen una mentalidad joven, admirable, y los ve aquí y seguramente estará deseando engancharse a tirarla. Sí, sí, muchas veces cuanto eso está deseando, y tiene 84 años, vamos, que no. 84 años tiene tu padre, enhorabuena, hombre, enhorabuena. He hecho 84 años y cuando le dices lo más mínimo, se anima y juega también un rato. Lo que he dicho. Debe ser el aire de aquí, de Rupión, ¿no? Hombre, yo creo que sí, ¿no? La verdad es que la familia tiene muchos años. Es decir, aguantamos. Ojalá los que venimos detrás. En el club hay gente muy joven y luego hay veteranos también, ¿no? Sí, normalmente ahora mismo la persona más veterana que tenemos es este muchacho que hay ahí, que es Juan, que tiene unos 50 y algo. Y como te he dicho antes, este deporte normalmente es de gente muy mayor, pero aquí se ha animado a la gente joven. Ahí hay, por ejemplo, este de blanco que es mi hijo, que es el más joven y tiene 14 años. O sea, tres generaciones hay, ¿no? Tres generaciones. Mi hijo, tú y tu padre. Sí. Madre mía. Y luego ya, pero aquí ahora mismo el chaval que más interés le pone y el que más se mueve y el que en realidad ha movido esto más es Manuel, que es el chaval este de azul, que es el que no ha animado a casi todo. Manuel, Manuel, tiene el metro, ven para acá con el metro, enséñanos el metro a ver si ese metro, bueno, vamos a ver un momento, ¿ese metro es reglamentario de la Federación de Petanca o...? Este es reglamentario. A ver, ¿y eso por qué? Porque cumple lo que es reglamentario. Pero no pone por ningún lado el emblema de la Federación. ¿Quién ha comprado este metro? La Federación te lo ha regalado, el presidente de la Federación. Más o menos, sí. Se puede decir que sí, tú no lo has pagado, ¿no? Yo no lo he pagado. Ni tú tampoco. Yo tampoco. O sea, habéis hecho una rifa para el metro. ¿Más o menos? Más o menos. ¿De dónde habrá venido el metro? ¿De dónde habrá venido el metro? Eso me pregunto yo. A ver, metro y con esto, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué lleva el presidente o el copresidente del club de Petanca? Esto es para medir cuando... A ver, un momento, tú me pones el micrófono. Dime. Esto es cuando el boliche, una bola está, de las gordas, una bola está cerca del boliche. El boliche es la bola pequeñita, ¿no? Sí. El boliche es la bola pequeñita y las bolas son las otras. Y entonces se mide de la bola gorda al boliche y la que esté más cerca, pues es la que marca. Es la que cuenta. Es la que cuenta. ¿Y ese es el juego? Y ese es básicamente el juego. El que va a hacer... Hacerse 13 puntos y el que antes se haga 13 puntos, el que gana. Y en eso os echáis la tarde, ¿no? ¿Y vuestras mujeres cómo ven esto? Es la mía fenomenal, no tiene ningún problema. Puedo ser... Es soltero. Es soltero. Y la tuya, ¿cómo ve el asunto? El asunto... Que eche la tarde con las bolillas. La tarde... Es que por desgracia, cuando uno no tiene un trabajo, pues esto es lo que te llame. Que venimos, nos entretenemos, que echamos la tarde y ya está. Y un día y otro... Y no estás pensando en cosas raras, ¿no? Eso es. Muy bien. Por eso yo, cuando viene mi hijo, pues por una parte me alegro, por otra no. Porque digo, bueno, un chaval que venga aquí tan joven, pero no está en otro sitio. Y eso te preguntamos a tu hijo si le gusta la petanca. No, el pobre es muy cortadillo, pero... A ver, llámalo, anda. ¡Marco! Ven para acá. Ven un momento. No, 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 no. No va a querer, no quiere. El pobre es muy vergonzoso. No, no, no es... Bueno, entonces, ¿de verdad que no quiere? Esto va apagado, ¿eh? Esto solo... Pero... Va apagado, ¿eh? Hay dos chavales. El otro no ha venido, que es un sobrino de este, pero... Son dos chavalillos y los dos tienen que... Bueno, para ahora cogemos un robado, ¿no? Y no un posado para nuestro programa, a tu hijo. Pero eres bueno jugando. O lo que te pasa es que... Sí, hemos sido actualmente. Hemos sido los campeones. Hemos sido los campeones. El padre, el hijo y un compañero que hoy no está aquí. Es decir, en el torneo que se ha jugado aquí... Pues fenomenal, Marco. Ha sido un placer hablar contigo. Vale, igualmente. Lo que tenemos que hacer es hacer más deporte. Porque ya no es por el sentido práctico de hacer deporte. Es decir, que vives un poquito en la naturaleza y te sales fuera y tal. Si no, que es que, joder, que tenéis un ambiente magnífico de amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso da envidia esto. Hoy, por ejemplo, veo un grupo que hay ocho y hay veces que hay aquí 15 y 16 personas dispuestas a hacer esto. Y hay todos pendientes de vuestras bolas, del boliche y del metro para ver a qué distancia. Pues ya está. Un entretenimiento muy bueno. Me parece fantástico, enhorabuena. Y felices fiestas, ¿eh? Vale, gracias. Lo pasáis muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto podemos despedir nuestro programa por hoy. Hemos estado en tres sitios. En tres lugares. En la plaza del ayuntamiento donde se está montando la feria, realmente. Hemos estado en la parruquia de Nuestra Señora de Asunción. De donde va a partir, como bien sabéis, donde se custodian al Cristo y a la Virgen de Nuestra Señora de Lorite. Y al Cristo de la Veracruz. Y ahí es el corazón de la parte religiosa de la fiesta de Lupión. Y luego nos hemos subido aquí, donde se ha celebrado la preferia. Durante 15 días hemos estado desarrollando actividades deportivas, como ya ha dicho el concejal. Pues creando, recreando ya el ambiente y preparando el ambiente de la feria de Lupión. Feria que no nos vamos a perder aquí en Televisión. Así que, hasta luego. Hasta mañana. Feria que no nos vamos a perder aquí en Televisión. No nos vamos a perder aquí en Televisión.